Hola a todos, a otro video más de FileKT, vamos a continuar con el que lo vamos a seguir, tenemos que ir a esta torre Así que bueno, vamos a ver qué onda con esto, no creo que pueda entrar Ve a la torre de radio, ya lo sé, ya me lo habían dicho La música de fondo Ok ¿Qué? What the fuck? Eh ¿Y esto? Ok, taller de mante, ok Más dinero ¿Y aquí? Oh Ok Más dinero Bien, 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 bien Casi me paso de largo Pero esto, tranquilo Pues voy corriendo Me voy a caer Y no queremos eso ¿Y ahora? Ah, por aquí, por aquí A ver, sabes que vas a... O sea, sabías que tenías que subir hasta arriba de todo Sube a lo alto de la torre de radio ¿Aquí? ¿Aquí? No me da ni idea de qué tendría que hacer ¿Torre de radio activada? Ok, y acá tenemos esto Usa la tirolina para llegar al suelo ¿Con qué lo estamos... ¿Qué estamos usando? ¿Qué estamos usando? Divertido, eh Ya está Bien Enséñame el mapa M para el mapa 1-18 Ahora gratis Gratis Como tú, Jason Los vendedores son de fuera Usarán las torres de radio para hacer negocios Y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas Un verdadero guerrero debe cazar Es el orden natural de las cosas Mira el mapa y elige tu terreno de caza No temas a tus instintos La sociedad te enseñó a fracasar No la naturaleza Aquí Escucha Si quieres salvar a tus amigos Debes conocer la jungla Las pieles y el cuero de los animales te permitirán Llevar muchas armas y equipo Si mezclas plantas Crearás medicinas muy potentes que te curarán Agudizarán tu percepción y mucho más Ve Vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar A tus instintos Ok, eh Primero principal Quiero ver O sea, decía gratis Así que quiero ver si Llega el territorio de caza Primero quiero ver si la doña me da esa arma gratis O La tengo que comprar Sí o sí El taller de armas ¿Cuál era? ¿Por aquí? Aquí, aquí Hola ¿Era gratis? Obten Si, ¿no? No, 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 no Solamente No, no, no Atrás No, pero es que no la quiero Comparar Equipar Mucho mejor que esta O sea, mucho mejor que esta Mejor dicho Dos fusiles Hay que comprar Escopeta Munición Trifes de asalto Equipar A ver Llego a esto de última Que es la pistola, ¿no? Blanco tirador Ametralladoras Pansar a monadas Amas especiales Que no tenemos nada Y los mapas Lo que tú digas, señora Eh ¿Vos puedo agarrar por acá, no? O sea, ya da igual Por donde agarre ¿Por qué no saca el arma? Ah, ahora Por acá Porque está en zona En zona segura, supongo Sí, esto en auto Sería mucho más rápido Me tenía que haber fijado Si había algún auto Por ahí cerca Pero ya que estamos cerca Oye 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 ¿Pero me deja? ¿Pero me deja? ¿Ya? Es gran problema Que no tengo más balas Vamos a tener que volver Vamos a tener que volver porque No sabía que se iban a matar tanto La verdad en tema de balas Pensé que un tiro y ya está Muerto, ¿no? Pero no Aguanto Aguanto bastante Si bien acá teníamos un auto, podíamos ir en auto Dinero Ok Otra munición Ok ¿Puedo agarrar el auto? Ah, pues sí Se maneja bastante bien Ok Ah, sí, sí ¿Y esto? Está todo vacío Ok Esto es más duro que Ah, que podemos jalar Ah, amigo ¿Hay algo? Esta se va a abrir Acá supuestamente hay algo Ah, arriba ¿Arriba? No sabía Llega al editorio Sí, ya lo sé Pero creo Como hay cosas aquí O sea, vamos De balas estoy bastante jodido ¿Puedo agarrar más? Perfecto Vamos a agarrar más balas Pero No entiendo esto O sea, dice que acá hay algo ¿Es eso? No, es una rama La verdad Y acá también dice que hay algo Pero Traer plantas y animales ¿Pero cuáles? ¿Dónde? No entiendo La verdad que no lo entiendo Ok, a ver Llamame plantas Va a tener apretado Ok ¿Era también? Sí Trágate Por acá tenemos otra Perfecto Falta un azul Azul What? Acabo Porque estaba el coso abajo Pues Eh Ok Tampoco Que me está ayudando mucho Que digamos Es bueno saberlo ¿Hay gente aquí? Oh, es que no 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 parece Que haya ¿Qué está agarrando? ¿Eh? Ya te tengo Eh, 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 eh Muy bien Tú puedes Venga Qué asco Se escapó Qué duro Qué duro que es Me está costando ver Me está costando ver Genial Ok A ver No me queda de otras El juego me está obligando Me queda el azul Uno más Lo bueno es que te indica El tema de las plantas Qué plantas podés agarrar Y qué plantas no Yo lo he hecho Agarramos esto El tema de las balas No sé yo Movemos aquí Ok Acá 20 dólares Ok ¿Es una cueva? Ok Podés subir por aquí ¿No? Me falta el azul Sí Es una cueva Entonces acá Tiene que estar la otra Míralo Más dinero Haz de trébol Más de aquel lado Mochila llena Mochila, mochila Eh Ok Tirar Aceptar Tirar Aceptar Me parece algo Estaba brillando Ok Vámonos Me falta el azul Que la verdad Hoja azul Pero no sé dónde estará La azul ¿Dónde estará? Roja Ah Azul Puedo nadar ¿No? Sí Claro Azul Del agua Claro Mata y belleja Usa el viaje rápido Y nuite con Dennis ¿El viaje rápido? ¿En serio? ¿Cuál es el viaje rápido? ¿Hola? Ah, ok Le tenía que hacer doble aquí rápido Oh Habla con Dennis Ah, acá puedes comprar Ah, ok, 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 ok ¿Esta es mi casa? Eh ¿Dónde estás? Ah, por ahí Por allá Compa Creación Usa las plantas que tienes Para crear dos jeringuillas Bien Jason Encontrarás plantas Mucho más potentes en el bosque Si tienes suerte Ahora Usa las pieles de los animales Que mataste Para poder llevar más cosas Creando cosas Podrás llevar más armas Dinero Objetos saqueados Y jeringuillas Sí Una cosa más Los tatau de tu brazo Son el símbolo De que eres especial De que tienes el alma De un guerrero Has ido recorriendo la senda Te mostraré Cómo hacerlos crecer Con cada tatau Dominas una habilidad Puedes aprender habilidades De tres ramas distintas Ahora Te enseñaré la eliminación Calentar granadas Mantén Para calentar una granada Y dejar de pulso No Esto no me sirve Pulso C Mientras corres Para deslizarte Por el suelo Creo que vamos por este Pulsa F Para matar silenciosamente A un enemigo Por la espalda Uten Sí Yo creo que vamos por esto ¿No? Hecho Al ser más fuerte Con cada habilidad Que aprendas Los tatau crecerán Feliz Tenemos a una de las americanas Ven ya verás Que fiesta ¿Pero qué coño? Lisa Hostia Tenemos que rescatarla Tú Ven Ok Eh Llevamos por 20 minutos Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si así dejo un like Un comentario Se puede suscribir al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima